¿Qué es el transporte privado? Didi comenzó sus operaciones en China, y en poco tiempo logró superar a Uber, y ahora está pasando en nuestro país, pero, ¿cuál es el motivo? Aquí te decimos el por qué. Hasta hace poco, los mexicanos decidían integrarse al equipo de Uber por las comodidades que ofrece a sus trabajadores, sin embargo, Didi promete un V1 por cada nuevo miembro a la empresa, lo cual ha sido bastante tentador, y sin pensarlo dos veces algunos están migrando a esta nueva oportunidad y hay quienes, por la misma situación, se han convencido de iniciar su nuevo empleo en la compañía china. ¿Te puede interesar? Se encuentra el tema de seguridad, y es que durante el tiempo que llevan operando las distintas empresas que ofrecen transporte por aplicación en nuestro país, se han registrado una serie de situaciones de violencia, y delincuencia en donde se ven involucrados empleados de estas compañías. Es por esta razón que Didi ofrece a sus usuarios contar, dentro de los vehículos, con un botón de seguridad el cual podrán accionar en caso de emergencia o peligro, este enviará directamente una alerta con los servicios de emergencia, además, se podrá compartir el viaje en tiempo real con cinco de sus contactos de confianza. ¿Te puede interesar, hay plagio en el nuevo logotipo de la CDMX? Esto es lo que se sabe, los conductores serán monitoreados a través de GPS para prevenir cualquier incidente, mismo que está ligado al centro de seguridad de la empresa, para la selección de los nuevos integrantes, se llevará a cabo un proceso de 13 meses apoyados con pruebas de control y confianza. Finalmente, respecto a los métodos de pago, todas las tarjetas de crédito y débito Visa y Mastercard son aceptadas en la plataforma, y si el cliente desea cancelar un servicio, este no se cobrará siempre y cuando sea antes de abordar e iniciar el viaje. ¡Suscríbete al canal!